Muy buenos días a toda la población. Indicarles que la atención va a ser exclusivamente en casos de emergencia. Bueno, como se establece el rol de turnos de todas las áreas, se va a tener el personal correspondiente en todas las áreas de emergencia y consulta externa. En el caso del censo, el personal médico que está acá va a ser censado. ¿Acá eso han coordinado? ¿Cómo está esta situación? ¿Se les ha llegado algún instructivo respecto a este tema? Sí, nosotros tenemos la autorización. Se mandó el rol de turnos a CEDES, Benny, para que el personal que está de turno tenga la autorización correspondiente. Y claro que sí, hasta donde tengo entendido, va a haber personal que va a venir a censar también a los pacientes que estén internados el día de mañana. En caso de cualquier emergencia, ¿algún número donde la gente se puede contactar o cómo va a ser para llegar directamente a cada hospital? Tenemos el número de recepción, que ahí lo pueden adquirir el número de emergencia. Vamos a tener la disponibilidad de la ambulancia para poder recoger a todo el personal que lo haga al llamado, especialmente los especialistas. Pero sí, tenemos el rol garantizado de las especialidades. La población debe estar tranquila, pero también hay que guardar la calma, ¿no? Claro que sí, como siempre, tomar todas las medidas correspondientes de no consumir bebidas alcohólicas y la atención está garantizada en cuestión de salud.